Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six, hoy os voy a enseñar cómo hemos jugado una partida en el mapa de Outback, en territorio remoto que ya sabéis que salió hace poquito y bueno, quiero que veáis un poquito pues cómo nos hemos desenvuelto y cómo hemos podido ganar de una forma sencillísima pero antes, tenemos un patrocinador para este vídeo, un patrocinador que además me alegra mucho anunciaros que es Opera GX y ahora os voy a decir por qué, y por qué digo que Opera GX es una alegría que patrocine este vídeo bien porque se trata del navegador que yo uso personalmente y bueno, que también uso habitualmente tanto en PC como en mi móvil que esto además también es extraño, que yo me baje un navegador predeterminado para el móvil es bastante raro y en este caso sí que lo hago porque se trata de un navegador muy intuitivo y sobre todo muy bueno como veis yo ya lo tengo incluso personalizado aquí con un fondo y vosotros también le podréis poner un montón de personalización tanto de fondo como de colores de tapiz que por ejemplo aquí los tendríamos de temas como por ejemplo de música incluso, se le puede poner que reproduzca música a la vez que estás navegando o inclusive que pues por ejemplo tenga algunas ventanas y accesos rápidos que os pueden venir muy bien en las barras laterales como por ejemplo Instagram, Whatsapp o Discord, así como una pestaña de Twitch que te permite abrir los canales de los streamers que más te gustan y poder ver sus directos. Otra de las funciones más interesantes que tiene este navegador es que tiene un controlador de RAM y de CPU de esta forma puedes un poquito ajustar lo que quieres que use el ordenador a la hora de bueno navegar o estar viendo vídeos o streams porque de esta forma podemos capar por así decirlo la potencia de este navegador y así pues bueno focalizar los recursos a otras actividades que estamos haciendo con el ordenador ya sea jugar, editar, cualquier cosita y esto la verdad es que es muy interesante porque de esta forma pues podemos un poquito repartir la potencia del ordenador y tendremos siempre un control absoluto de que está consumiendo y que no está consumiendo. Y sus dos últimas funciones yo creo que también de las más interesantes es que lleva una VPN incorporada de tal forma que bueno podéis acceder a contenido restringido en vuestro país y la otra función que a mí me encanta es que te avisa de las novedades gaming que hay en el mercado ya sean juegos gratis, te va actualizando los juegos que hay gratuitos y que puedes reclamar así como de futuros lanzamientos y todo lo que necesitáis saber de videojuegos, descuentos y todo lo relacionado. Y por cierto dos cositas muy interesantes que yo también uso bastante es que tiene Network Limiter, es decir que podéis capar los megas que queréis que use el navegador para que no consuma todo el ancho de banda que queráis, esto además también es muy útil pues si streameáis por ejemplo y lo que a mí más me gusta de este navegador que es que puedes forzar todas las páginas a oscuro, de esta forma todas las webs en las que entres estarán automáticamente con la pantalla negra, es decir con el fondo negro, igual hace pues que no te quedes ciego o si por ejemplo estás usando el ordenador por las noches, yo como siempre ha activado. Así que un navegador muy recomendado que yo personalmente es el que uso. Tendréis un link abajo para descargarlo si os interesa y una vez dicho esto, gracias a Opera GX por patrocinar el video, vamos con él. ¿Está afuera? Unos baños, la ventana de baños. ¿No me puedo subir aquí, tío? ¿Puerto uno? De alguna forma. Buen tiro. ¿Esto fue el Sledge, papi? Sí, era el Sledge. Estaría bien perrón que me pudiese subir aquí. Igual con un impacto, ¿tenéis algún impacto? ¿Eso quién es, Tavi? Yo, yo. Pero no. ¿Qué? Maverick aquí. Me la mata, tío, en pin 1. Se me puede curar, pero creo que no hay nadie. David, por favor. David, por favor. Me duele. ¿Te puedes venir a baño? ¡Medico! Ya está, ya está. Sana, sana el culito de rana. Estaba ahí, David, me disparó por ese agujero. Está muerto. Si me gusta que me vengas. Mira, David, tú coges. Te vienes aquí. Haces así. Haces así. Y ya ves ahí la puerta. ¡Socorro! Ay, le he dado. Pero no le he matado. Dropshot. Los defensores eliminaron a los atacantes. Qué porquería humano, bro. Ay, falta abrir ahí con la escopeta. Pero no, nadie tiene, ¿no? Bueno, ahí tengo yo esta. ¿Cómo? Escalera, bro. No, tío. No la juego mucho. Protéjanla. Hay una puerta. PIC-5. Tira granada. Tira granada. Ahí, a ver. Ok, sí, sí. Sigue en PIC-5. Está holdeando. Va a ser un hueco. Ok, sigue en la puerta. Sigue en la puerta. Se fue para acá. Pin-5, pin-5. 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 Ha pegado a la izquierda en todo, eh. Te ves. A punto de morir. A punto, punto, punto. Ay, pero al balcone. Ah, que no es inglés. Hay mucho... Mira, hay mucho que curir, bro. Sí. Es muy grande, tío. Hombre, la parte de garaje me gusta, pero... No me gusta esto. No, no me gusta esto. ¿Dónde va? 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 No va a entrar por Harry Potter. Por las escalas principales. Por Harry Potter. Va a entrar uno, ¿ok? Termite muerto. Termite muerto. Termite muerto. Termite. Recargando. Me da otro David. Solo está vivo uno de los atacantes. ¿Pasó? Me he matado yo solo. Me he matado yo solo, me he matado yo solo. Me ha matado Paco. David, que me ha dado un cabezazo ante la pared, por favor. No voy a buscar una Thunder. El tío está ahí por fuera. Es que era de locura, eh. Lo mato. Parece que sí, a ver. ¿Qué quieren tomar? Yo digo que tomamos Master. Yo digo que tomamos Master. Sí, ¿no? Este futbolito. Fuera de la zona de explosión. El fresh, o sea. Porque llevo las esquinas a verlo. Tengo alguno aquí en Picnic. ¿Dónde? No sé, pero creo que le he dado con el Pepo en toda la boca. Ya te lo droneo. Está a la izquierda. Sí, es el Picnic. Se ha pirado bomba, eh. Jagger muerto. Está dentro de la bomba. Es el Doc que me ha matado. El Toro. ¿Dónde? El Toro. Hostia, qué malo es ese Vigil. Qué malo es ese Vigil. Mirad eso. Madre mía. Madre mía. Hostia puta, tío. Joder, pedazo de flip. Ni dos Heads. Le voy a dar una Heads a estos basuras. Hostia, he ido rápido por ahí. Ahí está. Que no se le acabe la agua. Un mote, un mote.